Lo asesinaron a balazos. El candidato Román Diego Cente, de 60 años, a la alcaldía distrital de Palca, Huancabelica, recibió varios disparos en la cabeza y el rostro durante un atentado en su propia casa, del que también resultó afectado su esposa Hilda Taipestrada, de 48 años, y sus hijas Carmen Diego Taipé, de 30 años, con heridas en el vientre, y Nayeli Diego Taipé, de 13 años, en el brazo y pecho. El hijo del candidato, Samuel Diego Taipé, de 20, fue el único que pudo escapar de las manos de los asesinos. Él narró cómo fueron atacados sus padres y hermanas. En un debate, llegó tarde, ni siquiera habló, nos vendimos para la casa, yo estaba acompañándole a él. En ese tramo llegamos a las 9 y cuarto, más o menos, a la casa, ¿no? Y nos ponemos a descansar. Dos de la mañana yo escuché unos disparos, unos cuatro disparos. Y estaba en el otro cuarto, mi padre con mi mamá y mis hermanos. Yo estaba en el otro cuarto y mi hermana salió de ahí, junto con ella salí. Mi hermana salió primero y le metieron un cuchillo en el estómago. A mí también me quisieron, pero yo intenté, o sea, intenté asustarlos, ¿no? Con un fierro así salí y se escaparon. Román Diego Sente postulaba a la alcaldía distrital de Palca, Huancabelica, por el partido Alianza para el Progreso. Su cuerpo se encuentra en la morgue de Hualguas, en Huancayo, y los heridos son atendidos en el hospital Carrión. Según los médicos, el estado de salud de la esposa del candidato es grave por el impacto que también recibió en la cabeza. De este proyectil, que ingresa por el hombro izquierdo, y se aloja en mi tórax izquierdo. Está con un tórax izquierdo, del cual vamos a ingresar para tratar de hacer un control del sangrado. Luego de ello ya va a pasar a neurocirugía, porque también tiene balas en la cabida craneal, entonces debo suponer que el neurocirujano va a hacer una craniotomía. Según las primeras investigaciones de la policía, se trataría de una venganza política, a menos de dos semanas para las elecciones. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones ya ha pedido al ministro del Interior esclarecer a la brevedad las circunstancias del ataque que terminó con la vida de Diego Sente y dejó también heridas a su esposa y dos hijas.